¿Qué es la Oficina de Paz y Diálogo Social? ¿Qué es la Oficina de Paz y Diálogo Social? ¿Qué es la Oficina de Paz y Diálogo Social? La Paz y el Diálogo, dos sustantivos que han cambiado el uso por parte del nuevo gobierno nacional. En los diálogos de paz hoy evocan unas cosas distintas al original sentido que se traía hasta el final del gobierno de Santos. Estos dos términos, en consecuencia, yo no sé si no pueden ser revaluados ni pueden ser resignificados. El diálogo es un sustantivo fundamental en la comunicación y el verbo dialogar es lo que significa realmente la acción de intercambiar ideas y opiniones entre una o varias personas. Sí, sí. La significación de esta Oficina en sus términos, diálogo y paz, siguen siendo absolutamente válidos. Pedro Pablo, bienvenido, charlemos de esta nueva etapa en el nuevo escenario también que significa la situación del manejo a los temas de la paz y de la guerra, de las múltiples violencias y de lo que nos está pasando en este momento. Gracias, Pedro y a todos los televidentes. Pues este, como dice usted, no es solamente un tema de lenguajes, sino que los lenguajes para este gobierno y como para todo proceso de disputa ideológica tienen una carga emocional ideológica. Por eso, las zonas de desarrollo rural con enfoque territorial en el plan de desarrollo del presidente Duque las llaman zonas de consolidación, por ejemplo. Entonces, se ha venido desmontando un poco los significados de lo que fueron los acuerdos de paz entre santos y las guerrillas de las FARC. De tal manera, pues, que no solamente se desmonta un poco la paz, sino que también se desmonta hasta los significados, la palabra. Eso dice mucho, un poco, de lo que está pasando en este momento. Y nos deja a nosotros ese gran reto que ha tenido Boyacá, y es que este departamento, en medio de todas sus dificultades, en medio de todas sus necesidades, ha venido consolidando un ideario de paz en el territorio que es muy significativo. Tal vez cuando vienen personas a visitar a Boyacá, de otros departamentos, de otras nacionalidades, el mapa que tiene Boyacá no es un mapa enrojecido porque aquí se secuestre, porque así aquí se asesinen líderes sociales, obviamente ya en la última parte vimos dos casos en Cocuy, que es de lo que vamos a hablar un poquito ahorita. Pero Boyacá es como ese remanso de tranquilidad, donde la gente puede venir a caminar, puede venir a recorrer el territorio, y no tiene que hacerlo con la zozobra que le van a atentar contra su seguridad. Este proceso, Pedro, lastimosamente se ha perdido en la etapa del gobierno de Duque. Fijémonos que Colombia venía recuperando lentamente después de los acuerdos con las FARC, todos los territorios, incluso aquellos que estaban cargados de bala, de plomo, de dolor, de sufrimiento humano. Inmediatamente con los acuerdos bajó eso, a su expresión mínima, que era algo muy significativo cuando el hospital militar en Bogotá se quedó sin pacientes prácticamente, sin soldados heridos. Y paralelo, el conflicto disminuyó la muerte de guerrilleros, de campesinos. Fue una transición, un fogonazo nacional de lo que significa el valor de la paz. Eso pasó en Colombia. Y eso que pasó lo estamos perdiendo. Como todos saben, este recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo, en el sur del país, en el oriente del país, en la zona antioqueña, en el Chocó, nos vuelven a un mapa que realmente ya se estaba transitando a superar esos conflictos. Y démonos cuenta que no solamente un discurso en palabras, sino acciones reales de política, donde la paz no es el objetivo del gobierno, terminan volviendo a recrudecer en los territorios esos fenómenos que significan hoy la desbandada de grupos irregulares haciendo y deshaciendo con la gente y controlando el territorio con una figura que no vuelve la paz, que es la figura de la militarización. La militarización no es significado ni de desarrollo ni de paz. Por eso yo quiero, Pedro, traer a colación algunos clamores que hay en Boyacá. Yo tengo, digamos, ese albedrío de querer dar mi punto de vista frente al deslumbramiento de que necesitamos al ministro de defensa en el norte de Boyacá. Si Duque no desmonta en La Habana la comisión de diálogo que había con el Ejército de Liberación Nacional, si Duque no le tira la puerta a la paz porque ya había avances muy grandes para lograr la consolidación de la paz y Boyacá es beneficiaria en la medida en que tenemos presencia de ese grupo irregular en una zona del departamento. Hoy, ese factor de violencia que era el Ejército de Liberación Nacional, Pedro, estemos seguros que esos fusiles ya no estaban funcionando porque todo iba enfocado a que el paso siguiente a las FARC era la negociación con el ELN pero triunfaron los que no creen en la paz y hoy Boyacá también sufre haberle votado al país esa oportunidad que tenía de haberse dialogado y continuar los diálogos con la comisión que ya estaba en La Habana para hacer un ejercicio de desmontar y lograr la paz completa. Cuando hay factores de confrontación con el ELN entonces ya tenemos los factores de confrontación con las mafias de traquetos que era mucho más fácil controlarlos con el desmonte del Ejército Liberacional hubiéramos quitado el argumento de la confrontación entre el ENOS, EPL y todo lo que estamos viendo en el norte por ejemplo del país en la región del Catatumbo y todo indica que esta situación del Cocuy y nada nos llegan malas noticias que la provincia de La Libertad no está en las mejores condiciones es esa pérdida de la paz cuando la gente no entiende el significado de la paz hoy en el Cocuy yo estuve en los procesos de diálogo en el 2016 al 2017 estaban la gente pidiendo hoy no debería ser el ministro de defensa el que está solicitando la provincia de Norte y Gutiérrez hoy la que debería estar asistiendo ayer era el viceministerio de turismo no el ministro de defensa el ministerio de agricultura es que esa es la tragedia de volver a la guerra así de sencillo hoy no estaba el Cocuy el Cocuy tiene unas maravillas para poder desarrollar esa gente poder desarrollar su turismo su ecoturismo comunitario sus maravillas de nevado hoy no era el ministro de defensa hoy debía estar allá era el viceministerio de turismo y el ministerio de agricultura de medio ambiente y demás para resolver los problemas sustanciales de la sociedad y volvimos a pedir que no que nos tienen es que llevar batallones eso no tiene sentido Pedro nosotros necesitamos que se resolviera el arreglo de la vía soata a Huicán la gente estaba pidiendo eso para poder hacer tránsito al turismo a tanta cosa que se tiene y las posibilidades que hay allá y no este tema de la paz si no lo entendemos es un tema que afecta directamente el desarrollo y Boyacá está sufriendo ese proceso de un gobierno que se inclinó por el tema de volver a los fusiles y dañar ese proceso que ya estaba muy avanzado con el ejército de liberación nacional y Pedro Pablo habría que agregar a lo que usted acaba de decir en torno al tema de que lo que se necesita allí es la presencia del estado en otros niveles para desarrollar lo que hay que desarrollar con las potencialidades las riquezas y la belleza que tiene la región en beneficio de sus gentes en beneficio de la población entonces esa tenue llamita de de la paz que se vivió en los últimos tres años y que tuvo el espacio para la esperanza de que se recuperara la carretera y el año pasado que se finalizó con un vuelo para reutilizar el aeropuerto del Espino pues eso pasa a ser una ilusión pasa a segundo plano que era lo importante que era lo importante que era digamos que era el paso siguiente ya al bienestar de la gente que es cuando comienza a resolver los problemas de la gente y todo eso que pasó en el Espino de querer rehabilitar esa actividad de digamos de ese buen vivir que significa una provincia tan maravillosa pero tan abandonada como es la provincia de Norte y Gutiérrez la gente estaba haciendo porque Pedro si usted no se acuerda el arreglo de ese aeropuerto del Espino fue un convite que hizo toda la gente de la región que estaba muy relacionada con los proyectos de turismo para que la gente fuera a visitar esa zona esa provincia porque es un destino de turismo y fue un trabajo comunitario salieron en mallaron arreglaron la pista poaron las matas eso lo hizo la gente porque yo soy testigo de que es un convite que hicieron los pobladores de esa zona para tener ese aeropuerto y resulta que de la noche a la mañana nos pasa eso que pasa en el Cocuy con la muerte de estas personas y entonces ya la prioridad cambió y obviamente digamos es muy mal presentado que el Estado únicamente llegue con esta énfasis en que además está pasando en el resto del país Pedro y es que con el desmonte del diálogo de la paz real en los territorios vienen los actos de crímenes y viene la solución o sea un Estado que degrada las regiones y la solución entonces está en la mano la militarización entonces eso está pasando en todas las partes del país donde había que hacer sustitución de cultivos manuales donde había que hacer inversión para hacer sustitución con sectores productivos agropecuarios legales para que el campesino y el cocalero y el colono no siguieran sembrando y entonces resulta que el Estado crea unas condiciones para después llegar con la solución salvadora y es el Estado está acá a través de la militarización de los territorios este país no puede seguir por esa vía Pedro por eso la verdad Boyacá debe revisar muy bien si realmente la consolidación de la paz en los territorios aquí también vamos a permitir que sea a través de la militarización y no a través del desarrollo con las inversiones que debe hacer el Estado de qué es lo que necesita la gente para terminar este apartado precisar la otra región la provincia de la libertad la expectativa a finales del año pasado digamos el año pasado la expectativa de la región con el bicentenario con la celebración de la ruta de la libertad y los 200 años de la independencia era que se integrara el territorio a través de una carretera que toda la vida durante los 200 años un camino que hoy se llama carretera y que debe ser pavimentada fuera ejecutada en los próximos años en un compromiso que además el presidente Duque está inmerso tiene la palabra empeñada en sacar adelante el proyecto de carretera por la provincia de la libertad esa era la esperanza de la gente esa era la perspectiva futura de la gente y el futuro es este año para ese caso y estamos viendo que eso no va a pasar tampoco pero no quiere decir que nos resignemos Pedro Pablo a que la cosa derive otra vez en los escenarios de la pugnacidad y de los exacerbamientos de la violencia que otrora azotaron a la región ahí está el punto de partida también de un nuevo trabajo desde una oficina como la suya y desde una actitud como la del gobierno de Ramiro Barragán que me imagino está en este proceso para tratar de seguir el camino que ya se había trazado y no regresar a la oscura situación de hace algunos años así es Pedro es decir todos estos esfuerzos que quedan con ese acuerdo más o menos que se hizo sobre el Bicentenario puede incluso llegarse a perder porque en esas condiciones de las que estamos hablando de malestar en las regiones las prioridades son otras la gente ya no va a pedir vías sino batallones de alta montaña ese tema ese giro digamos que es una pérdida de los avances que se lograron con Carlos Amaya y con los propósitos que quedaron digamos acordados con el gobierno de Duque de inversiones por cerca de tres billones de pesos en el departamento billones de pesos para cumplirle y honrar la palabra del Bicentenario digamos que eso puede en algún momento si no si tenemos una degradación del conflicto cambiar los giros del gobierno nacional y centrarse en estos temas de la seguridad y nos pueden salir que el Estado está haciendo presencia pero no la presencia que en su momento se acordó que es una presencia que está muy relacionada con el bienestar de la gente a través de las inversiones que quedaron proyectadas para en materia de movilidad en materia de inversión en sectores activos en materia de inversión en fortalecimiento del sector productivo entonces fiemonos Pedro que este reto de la paz en el departamento de Boyacá no es ajeno a estos cambios que se tienen que estar ventilando y que estuve participando yo en unos días pasados en Bogotá con Claudia López donde ella hace un llamado a todos los gobiernos locales y departamentales que fueron electos no para pelear con el gobierno sino porque es necesario que todos estos avances que quedaron planteados en materia de consolidación del proceso de paz tengan se traduzcan en acciones directas de bienestar en las comunidades donde la paz tiene un significado también con su cambio y con su mejoramiento en las condiciones de vida que finalmente es lo que se busca a través de este tipo de de acompañamientos que nosotros esperamos hacer para el caso de Boyacá y es como nosotros podemos hacer uso de unas herramientas como son los desarrollos con enfoque territorial donde no solamente hay desarrollos en recursos de sostenibilidad sino que es una nueva forma de concebir los territorios para desde allí generar procesos de inclusión y de equidad en Boyacá es un departamento que tiene unas enormes ventajas para poder desarrollar unos procesos que integren por ejemplo a todo este sector de la población rural que está digamos cada vez con mayores dificultades para poder sostenerse en los territorios aquí nosotros vemos unas dinámicas complicadas de campos que se quedan desocupados el precio del suelo baja y llegan otros a comprar esas parcelas y esos grandes franjas de terreno que quedan digamos libres para el mercado de tierras pero ya el campesino no está en los territorios porque ha sido prácticamente llevado a desocupar a emigrar de lo que son los proyectos también de los jóvenes en el departamento de Boyacá y entonces yo creo que este esfuerzo que se va a hacer con el gobernador Ramiro Barragán la prioridad es cómo se pueden consolidar estos procesos de crecimiento donde la gente también pueda construir sus propios proyectos de vida allí y no tenga que seguir esos fenómenos de esa migración silenciosa para que vengan ya otros procesos de tipo minero de tipo agroindustrial con unos impactos mucho más fuertes en materia ambiental y que de alguna manera riñen con las vocaciones que tenían muchas de las provincias del departamento de Boyacá porque les van cambiando digamos esa vocación que tenían más o menos que la gente logró mantenerse durante mucho tiempo y que aún quedan digamos quedan unos pequeños nichos de producción en el departamento de Boyacá que hay que seguir defendiendo en muchas provincias yo voy a poner un caso muy emblemático Pedro estoy haciendo un trabajo por la provincia del Alto Ricaurte y allí hay una serie de factores de intercambio en esos municipios que son muy valiosos por ejemplo yo veía como los productores de caña panelera de de la miel de la panela de todos estos productos que salen de allí ellos no están vendiendo al exterior realmente esa producción esa producción se está intercambiando en el mismo territorio y y me me explicaban en ese trapiche donde yo fui a hacer un trabajo como la producción de miel se vende para obviamente el los productores aquí de clima frío para las sus bebidas para el guarapo tradicional que se consume en esta zona y ni un litro de miel sale de esta zona del Alto Ricaurte sino que todo se intercambia en esa zona y es un movimiento de mucha de mucha aún de mucho trabajo valioso que no hay que que no se puede subestimar en un plan de desarrollo porque tiene que tener una mirada muy especial porque esas cosas son las que aún le quedan a la gente para poderse mantener y para poder sobrevivir en condiciones de tal manera Pedro que con el gobernador Ramiro hemos hecho este tipo de ejercicios hay una propuesta para hacer un tema de paz mucho más ambiciosa que tiene que ver con la región central de planificación que incluye al distrito a Cundinamarca Boyacá Tolima Meta bueno pero allí por ejemplo para Sumapaz la alcaldesa de Bogotá va a hacer un PDET que son los planes de desarrollo con enfoque territorial porque ella considera que si no se conserva el páramo de Sumapaz Bogotá va a tener problemas para poder suministrar el recurso hídrico que necesita para su propio crecimiento y en el sur de Bogotá por todos los conflictos sociales esta alcaldesa va a hacer unos planes de intervención para poderle ayudar a los jóvenes que en este momento se están convirtiendo en un problema social por la situación tan difícil que tiene la juventud en el sur de Bogotá y ahí va a haber otro PDET entonces lo que ella nos está trazando es una línea de acción a todas las autoridades para que no nos quedemos únicamente esperando que el gobierno nos dé las directrices porque las directrices que está dando este gobierno desafortunadamente no son las mejores en materia de consolidación de la paz en los territorios sino que a través de los ejercicios de autonomía local y de autonomía territorial estas autoridades puedan también construir los propios escenarios de desarrollo con enfoque de paz y yo creo que en eso vamos a estar nosotros trabajando y esa es un poco la función que vamos a estar cumpliendo en la asesoría que le estamos prestando al doctor Ramiro Barraga Pedro Pablo yo complementaría esa reflexión que usted acaba de hacer sobre el tema del enfoque que le está dando la alcaldesa de Bogotá al manejo del territorio en el área del distrito el distrito tiene pues el área urbana de Bogotá pero tiene una inmensa área rural que es precisamente la zona del suma paz y todo lo que ha significado esa región en términos del conflicto en términos de la guerra y en términos de la paz pero volviendo aquí claro todos somos la misma región la RAPE establece los cuatro departamentos y la capital de la república donde nosotros somos protagonistas tenemos mucho que decir tenemos mucho que hacer pero volviendo a lo local al territorio al departamento a raíz del encuentro del gobernador en Zetaquira con los 123 alcaldes hace un mes quedó clara una cosa que se ha venido fortaleciendo y es que los alcaldes de las provincias ven la necesidad de crear instrumentos de integración local regional para poder afrontar los retos y poder cumplir con lo que ellos le prometieron a sus electores y por lo que trabajarán los próximos cuatro años entonces tenemos la asociación de municipios en la olla del río minero que vuelve a hablarse de ella volvemos a hablar de la asociación de municipios del alto ricaurte del bajo ricaurte de norte y gutiérrez la asociación de municipios del valle de tensa la asociación de municipios del engupá estos son escenarios que sirven de bisagra entre lo macro entre el departamento y la localidad lo local ha sido muy difícil integrar esto pero yo diría que uno de los escenarios de diálogo iniciar la conversación para terminar en el diálogo constructivo en el diálogo profundo para lograr los acuerdos que son necesarios pero entre las comunidades y sus autoridades en el marco de la perspectiva de la paz de la convivencia y de la construcción del futuro en términos de progreso y de bienestar y no en términos del conflicto ese sería otro escenario muy importante Pedro Pablo en el caso de una oficina y cómo sería la situación cómo la enfocaría pues es muy buena precisión Pedro porque es cambiar de gafas es cambiar el es cambiar el el enfoque digamos que allá hay unos enfoques agotados ya hoy hay un agotamiento de los viejos esquemas de que cada alcalde hace su mandato porque definitivamente no puede estar haciendo absolutamente nada lo que hay es un desgaste y una desilusión ya a los seis meses no quieren saber del alcalde obviamente pues por consiguiente del consejo o sea los cuerpos colegiados democráticos cada vez pierden más trascendencia entonces los esquemas no pueden seguir siendo los mismos tiene que haber un enfoque de integración porque ya los desarrollos no son micro no son locales yo creo que esta figura de la provincia es muy útil por ejemplo sobre eso debería pensarse cómo se pueden hacer proyectos de desarrollo más con enfoque provincial de integración a nivel de utilidad de cuencas a nivel de escalas de desarrollos donde lo local ya prácticamente no está respondiendo a los problemas y lo que está quedándose es unos embotellamientos y además una desocupación real de la gente de los territorios ya las estadísticas demuestran cuánta gente los municipios han abandonado porque no hay un cambio y un intento por reenfocar esa mirada del desarrollo como usted viendo dice Pedro no pueden seguir siendo los mismos las mismas formas como se está concibiendo este fenómeno si los alcaldes digamos no se ponen de acuerdo para construir procesos de integración para construir redes de construcción de valor integrar a la gente en esos procesos vamos a seguir mirando un fenómeno de pérdida de proyectos de vida en los distintos provincias del departamento y la gente se está yendo del departamento de tal manera que necesariamente eso pasa por una revisión profunda de la manera como estamos concibiendo estos temas y obviamente que este diálogo digamos no es un diálogo jabermacial que es dialogar por dialogar es decir no es un diálogo por tirar corriente realmente este es un diálogo que tiene que tener una profunda mirada de las personas que fueron electas el 27 de octubre en esta etapa debe ser comenzarse a pensar en esas nuevas formas como vamos a poder integrarnos para mirar que hacemos con los recursos que tenemos y como los podemos poner al servicio de la gente finalmente la gente responde a esos retos cuando hay liderazgos y Boyacá digamos es un departamento que tiene una digamos una débil tenemos que reconocerlo capital social Boyacá digamos siempre el estado ha estado muy metido en el tema del clientelismo en la instrumentalización de la gente pero nunca para llevar a la gente acciones de soberanía y de autonomía y de poder resolver también con la misma gente los problemas que se tienen la gente es muy virtuosa y cuando las comunidades se les permite organizarse y sobre todo permitir que ellas tengan autónomamente las posibilidades de tomar desarrollo eso es mucho más fuerte y mucho más avanzado que los alcaldes mismos porque la gente cooperando multiplica los factores pero es muy muy importante reconocer que no solamente son comunidades que pueden conservar los recursos sino que utilizan los recursos para poder multiplicar esas ventajas y bondades que tienen muchos de los territorios y es la manera también Pedro en que se pueden ir consolidando procesos de crecimiento los mercados no son un tema digamos los mercados son una construcción social y los mercados para poder construir mercados y productos para poderlos llevar al mercado tienen una cantidad de factores que los llevan a que un campesino pueda realizar su producción y eso tiene necesariamente que tiene un acompañamiento muy fuerte pero poder a que el campesino tenga ese derecho a llevar sus productos a poderse seguir beneficiando de esa producción necesita una serie de plataformas de instituciones de acompañamientos muy especiales pero pueden llevar a que eso se termine realizando y la gente organizada cooperada tiene muchas posibilidades pero ya no es esa misma figura tampoco del cooperativismo viejo porque todo esto está cambiando pero todas las cosas la gente ya lo que no da resultados no lo va a seguir haciendo y esto es un fenómeno obviamente que está desbordado porque a nosotros también somos un departamento expulsor de mucha riqueza y yo creo que este debate del territorio al servicio de quien está Pedro vale la pena nosotros medíamos hace poco un paneo muy rápido como acaban de entregar una concesión por ejemplo vial para llenar de plata una transnacional como se vendió la empresa EPSA para beneficiar una transnacional como tenemos hidroeléctricas el caso del Chivor para beneficio de una transnacional como tenemos por ejemplo el tema minero para beneficio de transnacionales como tenemos generación eléctrica para servicio de transnacionales es decir como Boyacá en un momento se le perdió a los boyacenses y enriqueció unos círculos del capital financiero transnacional y los problemas sociales los resuelven los locales ese es un tema que nosotros tenemos que revisar a profundidad sin recursos porque es que una sola empresa con utilidades de 280 mil millones de pesos a año como es la empresa Chivor por ejemplo casi recoge los mismos recursos que recoge el repartamento de libre destinación para resolver todos los problemas sociales que tienen de 123 mil municipios de cerca de 950 mil personas que en Boyacá están cisbenizadas es decir gente que tiene problemas de pobreza y que tiene que tener una atención del Estado de ese tamaño estamos hablando entonces yo creo que aquí pero todas esas cosas y elementos de análisis tienen que hacerse porque de alguna manera tenemos que comenzar a entender qué significa el territorio y cómo nosotros podemos de alguna manera organizarnos para poder crear unas condiciones de sostenibilidad y esto pasa necesariamente no solamente por estos grandes mercados que vinieron a coparnos como una especie de seredad de seredad las pocas cosas que se tenían ahora tenemos que pagar tarifas a unos precios en dólares porque esta traducción de salarios en dólares de salarios en pesos para ponerlos en dólares se hace con unos costos sociales enormes es altísimo el costo que vamos a pagar los boyacenses lo mismo está pasando con este tema de tarifas que se están pagando en peajes que ya ni siquiera quedan en los circuitos de distribución de círculos del capital local ni nacional sino que esto sale del país de tal manera que este fenómeno de la globalización nos está dejando incluso unos malos ejemplos porque aquí cualquier autoridad que hace una obra pública con recursos públicos no se la entrega a la sociedad sino que se la entrega al sector privado para que sea el sector privado el que se beneficie de obras que le han costado al Estado y entonces seguimos con un Estado que ni siquiera tiene los mínimos indicativos de distribución sino que sigue las mismas lógicas perversas de acumulación que es precisamente entregarle a los más poderosos más riqueza mientras la gente se está quedando sin futuro Pedro porque aquí tenemos que necesariamente replantear esto si no revisamos estas cosas los jóvenes no van a tener futuro porque todo ya tiene dueño tiene dueño la tierra tiene dueño el agua tienen dueño los recursos naturales y entonces la pregunta es ¿y qué van a hacer nuestros jóvenes cuando se preguntan qué futuro vamos a tener si es que no tenemos absolutamente nada para poder hacer esto es esto es un tema delicado porque estamos tocando la esencia misma de lo que significa un tema existencial que se tiene muy acá y es que los jóvenes no pueden seguir en futuro y no tienen para dónde coger y eso no lo podemos seguir permitiendo estos son temas que hay que revisar de fondo y creo que estas discusiones son muy valiosas y allí en esencia está un tema de paz en el cual Boyacá digamos no debe perder ese horizonte y siempre debe seguir conservando ese destino de que aquí nosotros podemos seguir viviendo con problemas pero resolviéndonos a través del diálogo y no asesinando ni líderes sociales y peor dejando que los territorios se degraden para que luego vengan la salvación que es la militarización de la cual la verdad yo tengo serias diferencias cada que uno ve militarización en los territorios lo que vemos es mayor pobreza y eso no es un sinónimo de bienestar Pedro Pablo este es un tema ad infinitum para tratarlo muchas veces vamos a seguirlo haciendo la verdad es que muchos éxitos en esta otra etapa y bueno seguiremos aquí usando este canal en cuanto podamos para abordar estos temas desde el punto de vista de la necesidad de conversar de dialogar la conversa la conversa es muy rica pero lo que construye realmente es el diálogo como dije al principio para lograr los acuerdos que necesitamos y esos ese diálogo y esos acuerdos lo logramos entre nosotros y sobre eso hay que seguir trabajando para persistir en el gran valor que es la paz nos veremos en otro momento Pedro Pablo gracias Pedro muy mal